Alrededor de 400 competidores procedentes de 9 comunidades autónomas españolas se darán cita en el pabellón polideportivo municipal de Torrijos para participar en el 14º Campeonato de España de Nihon Taijitsu que se desarrollará durante los días 1 y 2 de junio. Presentamos este fin de semana dentro del año de Villa Europea del Deporte 2019 un nuevo evento, es el Campeonato de España de Nihon Taijitsu un arte marcial englobado dentro de la Federación de Karate y Deportes Asociados. Es un campeonato muy bonito, yo he asistido a varios campeonatos nacionales y es un campeonato muy bonito, viene en representación de 9 autonomías y creo que son alrededor de los 400 competidores. Es un arte marcial de corta distancia, es un arte marcial japonés donde prevalece el trabajo de Ateni por supuesto pero también lusaciones, proyecciones, estrangulaciones y dentro de su arsenal técnico pues digamos que están contempladas todas las distancias. Para que realizamos un campeonato es importante, uno por el deporte, dos para que Torrijos tenga presencia en la provincia, en su comarca y tres para el mayor beneficio de la economía de esta propia localidad. Igualmente este fin de semana habrá en Torrijos torneo de fútbol 7 y jornada familiar de tiro con arco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!